Bueno, buenos días. Antes que nada, agradecer a INEA y a la organización del seminario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y más allá de la obviedad de esta lista de elementos centrales que marcan un poco las características del mercado de la carne, a veces las obviedades no se dicen y es bueno dejarlas de arranque pautadas. Entonces, para hablar un poco del mercado de la carne de vino nos pareció que podía ser importante repasar un poquito los actores que hemos observado este movimiento bien importante y bien dinámico de lo que es el stock. El stock no necesariamente refleja la producción, en el caso del Uruguay sí está muy asociado. Y hoy estamos en lo que podemos decir un stock de 11 millones y medio con una estabilidad bastante importante en los vacunos y obviamente un movimiento muy fuerte. Y acá estamos hablando solamente de los últimos años. Ya no miremos hacia atrás las estadísticas desde el 90 cuando hablábamos de tres veces más de ovinos. Hay dos años de recuperación y bueno, quizá las señales hacia adelante de los precios puedan determinar que esa línea continúe en crecimiento. No tengo exactamente las últimas referencias de lo que pueden ser las señaladas, pero bueno, ahí va a estar un poco en juego lo que pueda pasar hacia adelante. Obviamente los cambios más fuertes en la estructura ya se dieron desde los picos, digamos, de 20 millones de ovinos con una presencia muy fuerte de la lana, todos sabemos, a lo que son hoy una estructura fuertemente cargada en ovejas de cría y una producción quizá un poco más orientada a lo que puede ser la carne. En cuanto a la faena, la evolución de la faena ha tenido un poco más de un millón en los últimos tres años, de aquellos picos de entre el 2006 y el 2009 en los cuales estábamos en un millón ochocientos. Quizá este año, de mantenerse el crecimiento bien importante que tiene la faena, podamos estar en valores, superando estos últimos tres años, ¿verdad?, de faena. La estructura de la faena por categorías, como sabemos, es fundamentalmente de corderos. La proporción más alta de corderos se ha dado fundamentalmente en los últimos años, a raíz, bueno, de todos los procesos, digamos, de especialización en carne y producción de cordero pesado que hemos tenido en el país, ¿verdad? Y en cuanto a la extracción, que quizás me parece que es el punto más importante a tener en cuenta y a analizar, la alta faena que mirábamos en esos años, de 2006 a 2009, obviamente estuvo soportada, no necesariamente por un crecimiento en la producción en sí, o por un crecimiento que podríamos llamar sustentable, sino por una extracción muy fuerte que estuvo en los 30, 35 y hasta cerca del 40% de lo que es la producción. Con esos niveles de extracción, obviamente, es posible producir mucha carne, es posible exportar mucho, pero la máquina se empieza a afectar y, bueno, las consecuencias han sido lo que significan las caídas del stock. Y la pregunta es, bueno, ¿cuáles serían las tasas de extracción sustentables? Entonces, hoy estamos en los últimos 3 años, ustedes observan, yo puse también el stock en ese gráfico, las tasas de extracción están arriba del 30% en el 2012, pero un stock que ha crecido, es decir, hay una referencia, o por lo menos un último movimiento, digamos, que podría determinar un crecimiento en la producción. Pero ha tenido mucha movilidad y yo creo que, en el caso de los ovinos, podemos estar hablando, obviamente, por las condiciones de producción, por los coeficientes técnicos de nuestra producción, de tasas de extracción superiores al vacuno. Pero por encima del 30% seguramente no sean sustentables, el stock no lo soporte, se sienta en la reducción del stock. Y bueno, quizá los resultados que puedan venir por el lado de lo que recién veíamos anteriormente, de la incorporación de los cruzamientos, de la incorporación de esa prolificidad, puedan ser los que determinen que podamos seguir sustentando tasas de 30% y que el stock siga manteniéndose, y que los flujos, en definitiva, que es lo que interesa, no le interesa al stock, sean los que soporten una producción razonable. Otro elemento importante, ustedes más que yo lo conocen, es la evolución de lo que es el peso de las canales y la obtención de kilos por animal faenado. Ahí simplemente, nosotros en el gráfico, y disculpen el error que me quedó, es el peso medio de la canal de cordero faenado, la línea azul, que tuvo el crecimiento que tuvo en la segunda parte de la década del 90, a partir del proyecto de cordero pesado, que se ve reflejado en los resultados finales, y acá están todos los corderos, acá están todos los corderos faenados, ¿verdad? Y el impacto fue ese crecimiento que terminó por lo menos con 11 kilos en pie, y unos 5 kilos en gancho, bastante estable en el último periodo. Un elemento importante, también en términos de la producción, y acá estoy hablando del primer enganche en la producción a nivel de la producción de carne, es lo que tiene que ver con la estructura de producción de los establecimientos. No todos los establecimientos de faena producen el mismo tipo de carne, y ustedes observen acá, acá están todas las plantas, o básicamente las principales, cómo es el nivel de concentración de la producción, es decir, estamos hablando de plantas bastante importantes, plantas grandes, y después un conjunto de plantas chicas, esta es la acumulación de la faena. En 5 plantas se acumulan los 2 tercios, digamos, de la faena, con una especialización bien importante, que ustedes observan una proporción más importante de lo que es el cordero, ¿verdad? Es decir, esas plantas hay un foco muy fuerte en lo que es el asunto de la convocatoria, la carne de calidad, ¿verdad? Dos comentarios o tres, dos años de crecimiento de este stock, pero yo no me animo a aventurar ninguna trayectoria de si va a seguir creciendo, si va a volver a caer o se va a estabilizar en esos 8 o 9 millones, ¿verdad? Obviamente hay algunas señales de disponibilidad de recursos, de posibilidades técnicas, etcétera, pero los precios también van a estar jugando un papel bien importante en cómo pueda seguir hacia adelante. Lo que yo les decía, el desafío va a ser realmente estabilizar una extracción en esos términos que podrían ser entre 25 y 28, para lo que uno ha visto en términos de las posibilidades de producción del sector. Obviamente una mejora de todos los coeficientes, y lo que busca este seminario también es brindar información que apunte a dar algunos saltos o algún proceso hacia adelante de crecimiento, podría ser lo que realmente genere un flujo de producción de carne mayor, y quizá con el mismo stock de los 8 o 9 millones, porque los mejores ejemplos que tenemos son Australia y Nueva Zelandia, que su crecimiento de carne no se basa en un crecimiento de la máquina de producción, sino en la eficiencia de producción de esa máquina, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la producción y de lo que puede ser un desafío, es las mejoras en lo que puede ser la homogeneidad o los problemas de heterogeneidad del producto y la estacionalización de la producción. Yo creo que desde el punto de vista de la producción de carne, son dos elementos que es necesario tener en cuenta y que desde los sectores comerciales, desde el sector industrial, se plantea generalmente. Y bueno, Uruguay está en varios rankings a nivel mundial, no en muchos, pero en el caso de la carne urbina es en uno de los que participa, pero seguramente no podamos salir de esas 20, 22 mil toneladas en el mediano plazo de participación en el tercer puesto de las exportaciones, ¿verdad? En cuanto al mercado interno, una mención nada más, es uno de los destinos de la producción, obviamente, pero es muy poco, los uruguayos comen bastante carne, pero obviamente la carne que consumimos, los 100 kilos de carne que consumimos, que básicamente nos ubican en un país, en el consumo por lo menos de un país desarrollado, el consumo de carne urbina ha estado muy estable, más bien ha disminuido, son unas 13, 14 mil toneladas, que representan unos 4 kilos por persona por año, frente a los 60 que representa la carne urbina, que ha crecido, y el crecimiento se ha dado también en las otras carnes, en lo que puede ser el cerdo, en lo que puede ser el pollo, pero la carne urbina tiene esa estructura, digo para pensarlo también desde la perspectiva de lo que puede ser una demanda, la demanda del mercado interno no parece ser un tema para la carne urbina, tanto que nosotros hacemos un monitoreo de lo que son los crecimientos de los precios reales de la carne urbina, de la carne suina, de la carne aviar, para compararlos con ver la elasticidad y ver si el consumo de carne es mayor o no, y básicamente con la carne urbina hay un problema de información y la inestabilidad en el comercio no nos ha permitido hacer un monitoreo muy preciso, ¿verdad? Y esto es nada más que la distribución de esas 4.400 toneladas, que representan solamente el 1,6% de la carne, bueno, ¿cómo es? Básicamente la poca carne que se consume es vía abasto, fundamentalmente en el interior, el 75% y esta es la distribución en carnicerías y supermercados como es que se distribuye. Bien, yendo al tema de las exportaciones, ustedes saben que el sector cárnico creyó en el 2012, esto es información del 2012, el total del sector cárnico vendió por unos 1.800 casi millones de dólares que representaron el 20% de las exportaciones totales del país. Estos 1.800 millones se distribuyen en todo esto que sale después de desarmar todas las faenas de las diferentes especies que se faenan. La carne ovina representa el 4,2% de lo que significa el sector cárnico. ¿Está bien? Eso es un poco una referencia, me parece, y esto fue en el 2012, estamos con exportaciones un poco más bajas, pero no se ha movido mucho de ese 4, 4,5% de lo que es el total de las exportaciones. Miremos que también las menudencias representan un porcentaje que en este caso es un poquito por encima. Acá lo que estamos hablando es el ingreso de divisas, ¿verdad? Pero el tema más importante en cuanto a hablar de exportaciones en el caso de la carne ovina es quizá lo dinámico que ha sido la colocación y los mercados. Ha habido históricamente una alta dependencia de dos mercados principales como es la Unión Europea y como es Brasil. Pero de alguna forma las distintas posibilidades de entrada a los mercados, las distintas posibilidades de colocar a buenos precios han hecho que aparezcan otros mercados en determinados momentos. Y que cuando... Me acuerdo en el seminario del 2010 en el LATU, yo presentaba alguna información parecida a esta. Hablaba con ventajas de tener un mercado tan diversificado como este que está acá. Estábamos cerrando cifras del 2009 y decíamos, realmente estamos colocando en una cantidad de mercados. Y todos los días escuchamos que Uruguay coloca la carne de vacuna en no sé cuántos mercados y que coloca... Bueno, yo creo que lo importante es tener todos esos mercados abiertos y después, bueno, los negocios hay que ver en cuál es el mejor postor y colocarlos en el mejor lugar. Bueno, la cuestión es que a partir de acá obviamente siguió representando una cuota muy importante. Acá donde dice Mercosur es Brasil, básicamente. Una disminución de la Unión Europea y un crecimiento de Brasil. Pero básicamente entre esos dos mercados se ha jugado el partido. Pero en el último año aparece China en el 2012 con una proporción bien importante pero que básicamente China ya venía en los otros años pero que básicamente se fortalece mucho más a partir de lo que es el 2013. Y acá yo le estoy presentando volumen de carne colocada. Y hay un elemento clave en todo esto que es la carne que se colocó en este periodo. Que no ha sido la misma más allá del volumen en peso canal, digamos, o sea, equivalente hueso que se ha colocado. Si miramos algo más de corto de corto plazo y vemos que ha pasado este año en comparación con lo que fue el mismo periodo del año anterior acá sí vemos un cambio ya realmente importante. Observen que la Unión Europea de un cuarto del volumen colocado cae a un 18% y básicamente es el mismo volumen son unas 3.000 y pocas toneladas. Eso quiere decir dos cosas. Primero, que ha crecido mucho la colocación estamos en un 30% por lo menos más de exportación del año pasado eso se refleja obviamente en lo que ha sido el crecimiento de la faena. Brasil se mantiene obviamente crece pero se mantiene en cuanto a la proporción y el gran invitado es que hoy la focalización en China es realmente muy importante. Cuando uno participa con más del 30% de un mercado realmente está jugado a colocar porque las condiciones lo determinan así obviamente nadie está obligado a vender un mercado el producto y hay una serie de consideraciones que hacen de que eso tenga que ser así. En el otro cuadro ustedes observen cómo es la valorización del producto estos no son precios esto es el valor equivalente con hueso a lo que puede poderlo hacer comparable es decir yo en la Unión Europea no vendo a 3.500 dólares vendo mucho más porque son determinado tipo de cortes y son sin hueso y el peso del producto en bar que obviamente es mucho más caro llevado a hueso es a los efectos de compararlo y por eso se expresa siempre en toneladas peso canal. Esto creo que es el punto más importante y es el que determina que ese crecimiento muy fuerte en los precios no necesariamente en los precios perdón acá hay dos efectos que los chinos pagan un poco más por la mercadería pero sobre todo que han comprado productos más caros han empezado a comprar otro tipo de producto y eso es lo que determina mayor valor de cada uno de los kilos que se coloca que significa un 35% el valor promedio en lo que va del año acumulado el año pasado se roba más de 4.000 dólares hoy estamos un 6% por debajo 3.860 casi pero lo que lo ha mantenido son la federación rusa que ha crecido algo pero sobre todo China que ha determinado un crecimiento muy fuerte para tener una idea del impacto China yo les traje acá para mostrarles lo que ha sido la evolución en las colocaciones o sea los millones de dólares en rojo que han entrado por colocaciones en China de todo el sector eso es todo el sector en el 2013 ya vamos cerca de 330 millones de dólares por ingreso del sector cárnico no ha cerrado el 2013 esto son cifras al 9 de este mes ¿verdad? pero eso se explica porque se ha colocado más cosas pero también por la estructura de colocaciones básicamente hasta el 2006 lo que se colocaba eran menudencias y se colocaban prácticamente todas las menudencias del país menudencias bovinas estoy hablando no específicamente eso era el negocio con China la mitad de las menudencias se colocaban en China es el mejor negocio hubieron algunos inconvenientes por si entraba por Hong Kong o si entraba por China directamente pero a partir de ahí empezó a colocarse carne bovina y el gran salto se produce acá con la presencia de carne bovina muy fuerte y carne bovina en forma muy importante en volumen y en tipo de colocaciones bueno ese cambio también se da en el caso de la carne ovina yo les traje lo que es la evolución o la estructura en los últimos años 2012 y 2013 de las colocaciones observen en verde como es la proporción cada mes de la colocación en este caso de carne bovina en China el crecimiento se da algo se coloca a principio de 2012 pero acá comienza este partido que estamos viendo de colocaciones muy fuertes cada uno de los meses en China más de la mitad perdón prácticamente en algunos casos más de la mitad se coloca en el mercado chino y en este otro tenemos la valorización por mercado y bueno eso lo que explica es este crecimiento en gris tenemos acá esa pequeña caída que ha habido que refleja los 4100 dólares en el 2012 y los 3800 ahora está por acá atrás la gráfica del valor de la carne en rojo tenemos la Unión Europea y el efecto digamos de caída muy fuerte del año pasado y el crecimiento de China que fue el que más o menos sostuvo la cosa y quizá la recuperación que se empieza a ver de a poco en el mercado de la Unión Europea eso me parece que es uno de los puntos bien importantes un elemento a considerar es que obviamente este mercado como mercados distorsionados que hay los de la carne incluye algunas formas de comercialización especiales como son los cupos simplemente para recordarles a los que no lo recuerdan las 5800 escasas toneladas si se mira en la perspectiva de lo que tiene habilitado Nueva Zelanda para ingresar a la comunidad europea que para estas son cifras del 2009 representa el poco más del 20% en volumen o cerca un poquito menos perdón del 20% en volumen y algo más en términos de colocación esto es equivalente con hueso siempre eso es lo que significó el cupo en el 2009 y traje el 2009 porque el cupo en el 2009 se cumplió el 100% o se cumplió en un porcentaje no muy alto pero lo más importante a ver también es este cupo de 5800 toneladas que son básicamente piernas deshuesadas lomos y bifes ha sido un negocio que ha significado una colocación muy importante y de hecho se ha utilizado en un 100% hasta el 2008 a partir del 2008 crisis mediante la colocación en otros mercados a veces incluso con hueso ha significado que el cupo no se haya cumplido se haya devuelto porque no ha convenido digamos han habido mercados que se colocan más ustedes asisten hoy a una devolución del cupo de lo que significa 2013 las empresas tienen que devolverlo previamente ya se devolvió cupo este año y seguramente no vaya a cambiar mucho de lo que está acá que es prácticamente menos del 50% lo que se va a cumplir del cupo las razones son obviamente lo que veíamos hoy de colocación en el mercado chino si en el mercado chino podemos colocar con hueso y podemos colocar los mismos cortes a una valorización muy importante obviamente no va a convenir incorporar algunos costos de desosado para colocarlo a menor valor simplemente algunos comentarios vinculados a a esa segmentación de productos que es necesaria tener en cuenta para la colocación de los productos en los distintos mercados y pensar en que el negocio con la Unión Europea en este caso básicamente nosotros entramos sin hueso y podemos colocar solamente algunos productos hay una demanda que podemos en todo caso catalogar como en dos líneas una de cordero un poco más mediano y una de un cordero un poco más liviano este cordero más liviano es más de la zona mediterránea y básicamente ellos lo abastecen de la propia Europa con corderos muy tempranos y estos son los productos que básicamente adquieren por otro lado tenemos en el otro extremo lo que puede ser Brasil y que un Uruguay donde Uruguay participa con un cordero básicamente de 15-16 entre 14 y 18 de canal con estos grados de terminación y básicamente con estos productos que son paletas que son French Rack que son French Rack asados algo de pierna con la diferencia de que acá arriba estamos nosotros participando junto con Nueva Zelanda sin hueso y acá abajo estamos participando con hueso en el caso de Australia que suministra obviamente los animales más pesados a Estados Unidos esos son los cortes que están participando no sé cómo estamos de tiempo las exportaciones de carnovina básicamente han estado como yo les decía focalizadas en esos dos mercados en Unión Europea y Brasil en forma más importante y ha habido una participación muy variable en lo que es Medio Oriente y lo que es Federación Rusa que se ha incorporado al mercado y ha desaparecido también desde el 2012 bueno la demanda de China ha sido realmente muy importante y de alguna forma creo que la buena noticia es que rompe la hegemonía o la demanda alta con Brasil y Europa pero por otro lado genera una alta dependencia con ese mismo mercado ya como vimos vamos en un 35% y en crecimiento con China donde se están haciendo muy buenos negocios y empieza a darse la idea aquella de que el día que los chinos empiezan a comer un pedazo de carne bueno parece que esa hora empieza a llegar la crisis de Europa obviamente impactó muy fuerte en lo que es la demanda de carnovina y determinó que no sea conveniente el uso del cupo en los últimos años pero quizá un hecho relevante es que la devolución del cupo del último año responde más a tener buenos negocios que a tener problemas de faena o de exportaciones algunas veces las devoluciones del cupo se han dado algunos años anteriores por problemas de disponibilidad para faena o por problemas de negocio en este año la devolución es porque hay mejores negocios entonces yo creo que ese es uno de los elementos a considerar como buena noticia para la evolución del negocio yo me parecía oportuno traer dos o tres cuestiones una es el precio de exportación recién hablábamos de en cuanto iba el acumulado de la carne ovina que en este caso es la evolución desde 2005 a 2006 de la tonelada total de carne están muy parejas con la carne bovina en este último tiempo en estos últimos por lo menos dos años luego del crecimiento fuerte que tuvo en 2011 la carne ovina y de la caída muy fuerte que tuvimos el año pasado el año anterior y el año pasado el ingreso medio ahí ustedes observan como ha sido el comportamiento en estos últimos años crecimiento fuerte en el 2010 el 2011 que es cuando llega a los picos fantásticos de valores y que después empieza su disminución el 2012 que básicamente cae y el 2013 que luego de unos primeros meses de disminución parece haberse dado vuelta cuando ustedes observan dentro de las estadísticas nosotros mostramos lo que es los valores semanales que es lo que refleja este gráfico que tengo acá muchas veces lo que están determinando es el valor de lo que esa semana se colocó y no necesariamente una valorización global de la carne lo que quiero decir es que no todas las semanas uno exporta la misma cantidad de producto no todas las semanas uno exporta el mismo producto entonces muchas veces si el barco salió para Brasil es una cosa si el barco salió para Unión Europea es otra cosa si el avión salió para México es otra entonces creo que ahí es donde puede estar y no asustarse de estos movimientos que no son inestabilidad del mercado son simplemente características de la de la colocación que si ustedes observan estos son los volúmenes y bueno muchas veces los volúmenes esto mismo pasa exactamente así con la con la carne vacuna por lo cual las miradas más acumuladas son mejores en la otra punta está el precio del cordero que obviamente tiene esto que parece una gráfica hecha para para un ejemplo porque realmente muestra bueno lo que fue ese crecimiento y caída en el 2011 la bajada interminable del 2012 y esperemos que la subida interminable del 2013 hoy el el la semana pasada cerró a ese precio que está ahí con una pequeña caída respecto a la semana anterior es el 85% de los corderos y en este caso nosotros lo que publicamos en INAC es el valor de la faena o de los animales adquiridos por la industria de carcasas de más de 13 kilos que fue un acuerdo que se consideró que era una nosotros no lo podemos catalogar como cordero pesado o no cordero pesado por la información sino que se determinó de esa manera y ese es el valor que cierra y bueno con esta distribución de precio según la distribución de kilos según los precios que se fueron que se fueron pagando en la semana en la en la evolución del precio de la de la 100 de la exportación la comparación ustedes ven que no necesariamente ha tenido un acompañamiento muy parejo ha estado por encima y ha estado por debajo pero lo más importante es que bueno luego de de estos dos años prácticamente parecería haber un cambio bastante importante a partir de 2013 que se refleja en el precio de hacienda pero que la exportación es la que está sustentando digamos ese 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 precio ¿verdad? vimos hoy obviamente que el mercado interno no significa no significa nada y esta es la comparación más histórica con relación al precio del novillo que bueno parecería que una ubicación por encima esperemos que este mantenga luego de este periodo digamos que estuvo por debajo y que ratifique esas esas cifras que veíamos y tendencias en el mercado de en el stock ¿verdad? y en lo que puede ser el potencial de producción de carne en cuanto a perspectivas este yo si si uno le tocaba dar una charla de sobremercado de la carne ovina y tuviera que elijar un día para darla yo elegía hoy porque quizá podía ser uno de los días en los cuales uno vio en el diario de ayer esta noticia lo repiqué en los dos diarios para que no hubiera problema y capaz que era una de las noticias más esperadas si va a dar mucho jugo o va a dar menos jugo bueno va a ser un tema de análisis que podemos entre todos compartir pero realmente creo que era una de las cosas más importantes en términos de pensar hacia adelante junto con esto no nos olvidemos que en marzo se abrió México y ya algunos kilos de carne hay en México la gente del INAG que estuvo por allá nos contaba que en las góndolas de los supermercados de cadenas premium importantes bueno aparece la carne no vino uruguaya en algunas aparece un poco más cara que otras de la competencia como es Nueva Zelanda en otras aparece un poco más barata pero obviamente sin hueso y la otra noticia también es la apertura de Chile entonces yo creo que esas tres cuestiones marcan un año 2013 que es para dejarlo para el rubro como una referencia bien importante para adelante y quedarían como esperanzas para pensar que pueda haber algún cambio obviamente al otro día el 30 después que quede todo pronto según parece queda el 29 en Estados Unidos no va a haber un kilo de carne y no se va a reflejar pero seguramente ya se estén haciendo las reservas de pasajes ya se esté pensando en visitar Estados Unidos en llamar a clientes y ya eso lo mueve mercados Unidos Estados Unidos está abastecido de carne ovina entonces la apertura no significa que al otro día están hay intereses uno ya observa pero no necesariamente uno lo que quiero decir es uno tiene que ir y pelear en el mercado como cualquiera entonces hay que competir y a veces como también tenemos que deshuesar seguramente podemos tener algunos problemas el de México en México ha entrado algo pero bueno es un todavía muy incipiente como les decía algunos van en lo que va del año desde que se abrió van 13 toneladas digamos es muy poquita carne pero bueno algo es algo y Chile no sé Chile quizás ellos tienen carne compran algo pero yo creo que es más un elemento estratégico para el sector para las negociaciones de Uruguay es decir haber cruzado la cordillera con carne con hueso realmente es un cambio relevante y que creo que lo que hay que usarlo es tenerlo en la manga y usarlo en todas las negociaciones y que puedan facilitar lo que supuestamente ya está iniciado que son las negociaciones con Estados Unidos o la presentación frente a Estados Unidos para entrar con hueso y bueno pensar en Israel con hueso pensar en Unión Europea con hueso con estas credenciales podría llegar a ser mucho más sencillo tres comentarios en el corto plazo siempre uno va a pensar en la estacionalidad de la faena sin duda para que ustedes tengan una idea el 40% se está procesando en este momento esto es una distribución de la faena en 5 años el promedio daría esta distribución pero una distribución muy concentrada obviamente no en las categorías adultas que más o menos se faena lo mismo todo el año algo crece a fin de año sino básicamente en cordero y de esta estacionalidad era que hacíamos mención hoy ¿cómo viene ahora la cosa? bueno venimos con una faena récord esto fue lo que se cerró la semana pasada en verde ustedes tienen lo que es la faena de este año respecto a las otras faenas del año pasado estamos un 50% por encima y seguramente con este 1.200.000 que ya va acumulada al 9 de noviembre podamos estar en esa cifra que yo les decía bastante por encima de estos últimos 3 años faenando algo más y aprovechando esta oportunidad de colocación en el mercado externo de las tendencias mundiales ya cierro de las tendencias mundiales en lo que puede ser la demanda de carne bueno hay muchas proyecciones de distintas instituciones organismos de FAO de OGDE de Yirá y todas más o menos muestran algunas cosas similares a esta y más allá de algunos ajustes pensándolo en que la carne ovina no juega solo y juega con las otras carnes tenemos la carne suina que tuvo en este último periodo un crecimiento importante la carne aviar que ha tenido mucho mayor crecimiento que todas es la que mayor tasa ha tenido crecimiento una cierta estabilidad en las otras carnes y si ustedes observan la estabilidad está en las carnes de monogástricos y el crecimiento está en la carne de rumiantes y el crecimiento se da en la carne de monogástricos por una razón muy sencilla que tiene que ver con la eficiencia de producción de cada uno de esos kilos estos dos animales que están acá son bastante más eficientes las perspectivas hacia adelante es esto que está acá algunas cifras hablan que al 2020 2022 2025 van a dar en un 5 o 6% el crecimiento de producción y consumo por una serie de factores algunos van a favor otros van a en contra cuando se hacen estas estimaciones se ponen todo arriba de la mesa se hacen los cálculos y esto es la cifra que da esto es el crecimiento en el sector de la gran novina y estos son los crecimientos de los monogástricos ¿verdad? eso podría ser un escenario bien claro y un elemento a considerar y pensar en los sectores de carne de calidad también tiene que ver con la preparación de los productos que demanda cada uno de los mercados y este es un ejemplo que se mostraba para Nueva Zelanda de cómo fue el proceso de evolución en los productos que se fueron produciendo y colocando donde el crecimiento de los cortes enfriados ha sido una de las estrategias más importantes obviamente incluso con posibilidades de colocación en lo que es el mercado de federación rusa pero creo que esto marca también un poco lo que pueden ser las miradas hacia adelante de cómo el mercado uno lo puede ir pensando y esa demanda o ese crecimiento de 6% seguramente no sea parejo y fundamentalmente va a estar esto es hecho para la carne para la carne ovina fue presentado por el Beef and Lab en Nueva Zelanda en el Congreso de Brasil y básicamente la colocación de esa demanda en lo que son los mercados asiáticos acá con un rol muy importante de lo que es de lo que es China para la carne más de mayor calidad y quizá África también con un crecimiento muy importante pero lo relevante es que sería la responsable del mayor crecimiento en lo que puede ser la demanda de carne y bueno cerrando entonces yo les quería mencionar que Uruguay obviamente no tiene problemas de colocación de lo que es la carne ovina no es un mercado en principio que se genere problemas por la calidad de su producto obviamente se puede mejorar puede haber cambios y se puede colocar en otros mercados la apertura de Estados Unidos por ejemplo puede llegar a provocar un cambio en lo que puede ser la demanda y la oferta de productos pero seguramente hay que tener en cuenta la concentración en algunos mercados pero bueno parece que el cambio con China es bien importante Estados Unidos puede jugar algún papel ahí la safralidad que yo les mencionaba y la heterogeneidad de productos son dos elementos que siguen planteándose arriba de la mesa desde el sector industrial la demanda global de carne ha crecido este último tiempo no solamente creció Uruguay ese 50% de faena y 30 y pico por ciento de exportaciones sino que crecieron también Nueva Zelandia y Australia y Nueva Zelandia con una entrada a China muy importante la demanda de la Unión Europea era lo que les decía la devolución del cupo es lo que refleja básicamente la situación parecería que podría llegar a empezar a reactivarse pero todavía es medio lento Brasil siempre ha representado un mercado muy relevante es un mercado que está cerca que lleva cortes de nuestras carnes cortes medianos que ha pagado buenos valores muy buenos valores incluso superando la Unión Europea y lo lleva con hueso entonces reúne ciertas condiciones bien importantes y seguramente ustedes escuchen a industriales hablar pero el cordero uruguayo tiene presencia en algunos de los mercados relevantes es reconocido y muchas veces más allá de que los negocios con China sean muy buenos a veces hay que no desatender los negocios con Brasil y tratar de también colocar algún kilo por ahí aunque no sea también a precios tan buenos ¿verdad? y bueno China entró demandando cortes ya no llevaba recortes sino que ahora lleva asado lleva pierna lleva paleta y eso entra todo con hueso y bueno presenta creo que perspectivas muy buenas y a muy buenos valores ahí el único desafío es que obviamente tenemos una competencia muy cercana que también está entrando y creciendo muy fuerte como es Nueva Zelanda y Estados Unidos bueno brinda realmente una oportunidad bien importante para la colocación de la carne creo que particularmente presenta un desafío bien interesante para lo que puede ser el crecimiento o la colocación de lo que son cortes de mayor tamaño cortes obtenidos de razas carniceras pero bueno creo que el impacto grande va a estar en lo que se supone que ya está iniciado que es la entrada con hueso obviamente lo que les decía México ya está se inició este año también la apertura de Chile con hueso bueno son tres elementos que este año marcan un año clave para el sector que bueno tiene que seguir viendo la posibilidad de llenar algunos campos con oveja y enganchar a alguna gente joven en el rubro muchas gracias aplausos